Bueno, salimos a la calle, preguntamos si esta nos decía. Algunos les ha ido muy bien, algunos no tan bien, y otros, bueno, como todo, es una prueba piloto. La mayoría saben que es poco el tiempo que hemos usado para el tiempo de prueba, pero la mayoría, algunos ya están planificando extenderlo hasta el mes de diciembre. Otros quieren que empecemos más temprano, al principio de temporada, en el mes de marzo, abril. Y bueno, ahora nos quedan 30 días, que es el otro desafío, que cuando empieza a llegar el turismo, las vacaciones de invierno, es una cuestión de costumbre. Hay un cambio generacional y un cambio de costumbre que lo ha recibido con muy buena alegría el tema del horario extendido. Adherimos al principio, al principio cuando era víspera del Día del Padre, anduvo bien, estuvimos abiertos de corrido, pero tenemos el problema del costo del personal a la siesta. Entonces los demás días que ya ha venido más flojo la venta y no hace tanto frío, por lo menos en la indumentaria que nosotros vendemos, hemos seguido con el horario normal. Fue muy rápido, no tuvimos tiempo de acomodarnos, por lo menos en mi caso, de saber cuándo empezaba a correr, no tuvimos mucha información al respecto. La encuentro sumamente conveniente, porque eso de cortar el día, cuando uno viene de afuera, quiere comprar, entonces se queda todo el día en el centro. Eso sí, una escasez de público impresionante. Más que nada en estos últimos 15 días ha sido muy baja, digamos, la demanda en cuanto al turismo. Estos 15 días, yo he estado varios días, los he hecho corridos, de 7 de la mañana al término del día. Le he puesto el esfuerzo para ver qué captarlo, porque me gusta también ver el turismo, me encanta en cuanto a eso, pero hemos estado muy bajos. Por una cuestión de temática, de personal, de costos y demás, hemos decidido mantener el horario cortado que veníamos realizando. Yo creo que Mendoza está muy habituada a un horario de provincia y la gente está acostumbrada justamente más a un horario partido y demás. Si por ahí hubiese una extensión horaria en los bancos y demás, por ahí atribuyo que pudiese haber un poco más de gente en la siesta, pero de esta manera no lo creo redituable.